¡Aaah! ¡Vamos a bailar, goles! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Una comida! ¡Una colombiana! ¡Mario Mendoza! ¡Esta es tu comida! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa, hey! ¡Ese rato que al fogo va bien suelto! ¡Se llama Mi Razón de Ser! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Hoy con los dadis de Chinasla! ¡Opa, hey! ¡Oye, oy, oy! ¡Chica estribada! ¡Carla, Eli, Sonia! ¡Andrea, Rebeca, Gasca y la Zebani! ¡Estoy consumiendo en medio del silencio! ¡Chulo, ya paga eso! ¡No, no, 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 no! ¡Privada loca! ¡Hoy con el Charlie y la privada loca! ¡No, no, 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 no! ¡El Omar! ¡El Monstro! ¡Soy los besos! ¡Tranquillos! ¡Soy choche! ¡Y el bodillo! ¡El dicker! ¡El Dani! ¡Y los planchas 18 se me dijo gol! ¡Porque me castiglia y me hace infadecer! ¡Birrazón! ¡Girazón! 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 ¡Tranqu τους dimensiones! ¡¿Cómo se llaman?! ¡Girazón! 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 ¡Va los tres juntos! ¡Girazón! ¡Briz de terroristas! ¡Briz de terroristas! ¡Pasa la gloria loca! ¡H chiquis y la nena! ¡Vaquinazón! ¡Girazón! 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 Dulce y el Chema, que no se quieren, se aman, Pati y el Giovanni, sus borritos, ya presentes, Puro Malacheres, Borro Morro, el Tempa, Simpson, Pao, la China, la Liz, el Cuño y el Sebi, Borro Morro. Tampones, hoy nomás, el Chalila Pitufa, el Chalila Pitufa, mi razón de ser, el Isigorra sentada, el Omar, Carlillos, Toque, Tochi, y la privada loca, el Dani, y los Chalimaniacos. La brisa de la noche traigo, beso tu sonrisa y tu mirar, y soy no con tus besos, en un juego desierto, triste me vuelvo a llorar. Ay amor, no me hagas padecir, por favor no me pongas a finar, en regreso tu regreso, porque yo no me pierdo, una triste soledad. Dice privada loca, treinta y ocho, el Cholo Cholo, Omar, Carlillos, Ores, Cholito, Monarca, el Dani, y la razón, y la razón, y la razón, y la razón, y la razón de ser eres tú. El Chalila Pitufa. La razón, y la razón, y la razón de ser eres tú. El Rey del E.A. La razón, y 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 la